Ex de Ben Affleck, Jennifer Garner, no está lista para que Jey lo conozca a sus hijos. Jennifer Garner dijo lo que tenía que decir sobre Jennifer López y Ben Affleck. Los medios del espectáculo siguen con atención los nuevos pasos de Ben Affleck. ¿Qué opinaría al respecto Jennifer Garner? El regreso de Ben Affleck, ¿cuál es la postura de Jennifer Garner? Desde que Jennifer López y Ben Affleck decidieron volver a estar juntos hace un par de meses, la atención del mundo del espectáculo se posó sobre ellos de la misma forma en que lo hacía hace casi 20 años cuando fueron novios y estuvieron a punto de contraer matrimonio. La diferencia no es pequeña y está en que, desde entonces, tanto Affleck como Jota lo construyeron sus propias familias y tuvieron sus hijos. En el caso del último intérprete de Batman, se casó con Jennifer Garner en el 2005 y tuvo tres hijos, Violet, Serafina y Samuel. Se dice que a Jennifer lo que realmente le preocupa, es que sus hijos tengan a su padre cerca y por ello procura que Ben esté bien anímicamente, de hecho, la pareja vive muy cerca en sus respectivas mansiones de California. Cuando Ben estuvo saliendo con Ana de Armas recibió la bendición no sólo de su madre, quien vive en Atlanta, sino también de Garner. Ahora que Affleck ha regresado a sus amores con Jennifer López, con quien estuvo antes de conocer y casarse con Garner, muchos se preguntan qué opina una de las personas más influyentes en la vida del actor que personificó a Batman, sobre el renacimiento de Ben y Faire. La duda quedó despejada en una reciente emisión del programa Entertainment, Sunite, que indicó que una fuente cercana a Garner aseguró que ella está tranquila y complacida viendo que su ex está radiante. Se puede decir que está feliz, dijo el allegado haciendo hincapié en que si Ben está bien le transmitirá esa misma sensación de bienestar a sus hijos Violet, de 15 años, Serafina, de 12, y Samuel, de 9. De ahí que no haya puesto inconveniente en dejar que los tres fueran hace algunos días a un parque de diversiones, el Universal Studios Hollywood, en compañía de los mellizos de Y-Lo, Max y M. El Universal Studios Hollywood, en compañía de los mellizos de Y-Lo, Max y M.